Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más, no te rías porque te endiño y como veis estoy con Aina para hacer el famoso vídeo de... Probando comida americana Un poco más de entusiasmo, hija, por dios Probando comida americana Así que comenzamos Bueno, pues tenemos aquí los pañuelos, por si acaso Y ahí una planta, también por si acaso Y Carolina está por ahí también, por si acaso Que no quiere participar hoy, pero está aquí de... ¿De qué? De miradora profesional Bueno, pues por aquí tenemos una cajita Y Aina tiene por ahí otra Que esa es un poco más grande Y son todo chuches, ¿no? Sí, chocolates Solo hemos conseguido así chuches, chocolates y demás Son de Amazon, os dejaremos por abajo el link Por si os interesa probarlo también Esta me ha costado 11,95 y esta 24,95 Cuidado Ya veremos porque seguro que no me va a gustar nada Pero bueno Pues esta es la primera Que son todos chuches Y a ver ahí, ¿no? Y aquí, ¡uh! Esta que se va Esta tiene más cositas Pero bueno, ¿por cuál quieres empezar? ¿Lo sacamos todo o qué? Bueno, sí Vamos a no morir en el intento Vamos a ir probando Y según las caras, pues ya vais a ver si nos gusta o no nos gusta Y también lo vamos a decir Yo No lo tengo muy claro esto Pero bueno No podríamos haber hecho un reto de Burger King Mejor, a ver cuántas hamburguesas te comes No O nuggets O sandys Que son heladitos ricos y buenos Eh... Bueno, pues nada Lo vais a ver un poco también así Como a cámara rápida En blanco y negro O tomas falsas y demás Y ya iremos diciendo ¿Por dónde empezamos? Por eso ¿Eso que es regaliz? Sí ¿Pero tú vas cogiendo una y yo una o qué? Sí, sí, porque si no A mí no me gusta todo A mí no me gusta la regaliz Pero no voy a probarla Bueno, pues entonces Hay que probar todo Escúchame, lo voy poniendo a cámara rápida Lo pongo un time-lapse de eso Porque si no va a ser como el otro No, time-lapse No va a ver, no va a ver nada entonces Sí, ja Lo enseñas y lo de esto ¿Y qué? No, porque mira, ahora abres, lo pruebas Que bueno, que frío Venga, otro, así, ¿quieres hacerlo? Claro Como si hace un vídeo normal y corriente Regaliza esa fresa Sonia, no mires No, aquí tampoco te gusta Bueno Tampoco está mal Aceptable, ¿no? Pasable No me gusta Un poco plastiquillo Tú no abres Tú no abres Que no sales ¿Crees? No Deja que te daría algo Bueno, no está No está mal Este ¿Qué es esto? Ácido Son Chuches ácidas Veinticinco Veinticinco sentadillas Osos Unos osos No, no son osos No, no son osos Son osos, son como personitas Son personas con los pelos de punta O sea, nos van a poner a los otros Venga, ¿te ves eso? Es que pega Se queda pegado Como tengas un empaste Te lo llevas A mí sí me gusta Pero se pega Aquí está No está bueno Muy bueno Se pega, mira Toma, ¿cuál tienes? ¿Azul, rosa o una de fresilla? Está muy bueno A mí esto es que no sé qué probar Pero es muy ácido No mucho Me gusta mucho Qué ácido ¡Uh! Este Butterfingers Butterfingers ¿Este se llama cacahuetes? ¿Qué manera de decir eso? Butterfingers Butterfingers Butter, butter Butter, crema de cacahuetes ¿No? Crispeti 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 Cacahuetes Buah, chaval Ahí va Eso sí se ve ¿Cómo huele a cacahuetes? Huele a cacahuetes Huele muy a cacahuetes Y es muy, muy, muy naranja No, no, sí Espera, yo muerdo y tú muerdes Vale Huele mucho A ver, es que no me gusta nada al cacahuete Es crispy, ¿eh? ¿Qué? Momento Tiene que tastar más Le ha gustado Ponte para té Tiene algún sabor a café Eso es de cheto, ¿no? Eso No está malo, pero para un trocito, ¿verdad? Bueno, esto que es de cereza, que no sé qué es, es una chuche. Es como un palote a tres. Ah, y hay otro de naranja. Sí. Uy, esto es fluorescente. Uno de naranja y este de... De cherry. Pero sí es fluorescente. No. Bueno. Sí, es como un dipper. Mirad, fluorescente, ¿eh? Es un dipper. Uy, esto huele... No, por favor. Pero huele a plastilina. Eso, muy bien, pues escúmetelo. Prueba la plastilina, te lo juro. Prueba la plastilina, te lo juro. Prueba la plastilina, te lo juro. Pruébalo. No es de cereza, ¿no? Pues está bueno. Uy, esto huele a jarabe. Uy, uy. 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 Está bueno pero... Es muy artificial el sabor. Ya lo pone aquí, ya. Artificial. Es muy artificial. Los dippers están más buenos. Pero es que se pegan estos jaramelos. Es como... No muerdas mucho. No te jodas, ¿eh? Pa' que lo pruebes tú. A mí esto no me va a gustar. No me gusta la narja. A mí tampoco. O sea, me gusta pelo de la fruta. Pero no hay cosas. Son como caramelitos de frutas Y estos también Sí, y este Este es de Mira, este es de fresa, de cherry, de frambuesa y de sandía Y este es de Limón Limón, naranja, cereza, manzana Uva Ah, mirad Son, sí Son bolitas de colores No huele a nada Ah, son como de jellyfish Yo creo que este es de agranda Pero son caramelos Que a mí este color me da mucho asco Tiene que moler Es que la cepeta No Pero esto es ácido Mamá, para ti todo es ácido Te lo juro por mi vida cuando has comido Es de naranja Pica Es de naranja picante Toma No, no Toma, listilla Yo lo pruebo Venga, listilla Toma Muérdelo No me tragaría, no sale en la pantalla Está bueno, pero al morderlo no me gusta la textura Toma Extreme sour Ah Extremo de picor, ¿no? No De ácido Eso de ácido Bueno, pues esto es lo mismo Pero más ácido todavía Solo abrimos uno Sí Porque es el mismo Vía uno en una caja Y otro en otra caja Queríamos haber cogido patatas, ¿no? Cosas Más comida Que no chuches Pero es que Tal y como está ahora lo del transporte Ya sabéis, ¿no? Pues cuesta un poco Entonces no nos hemos querido arriesgar Yo a pagar tantísimo dinero Y que no llegase Y lo he pedido en Amazon Pues si os queréis divertir con vuestros hijos Bueno, también son bolitas Cuidado que pone que es súper ácido Es lo mismo, ¿no? Y le saco el sabor este, ¿o qué? ¡Coupé! ¡Qué bueno este! ¿Está ácido? No, de momento no A ver cuando lo muera Es que no me gusta nada la textura De Jenny Bean Un día jugamos al Jenny Bean, mamá Porfa Ahora se trajea, se corta A ver Esto ya lo hemos probado ¿Qué es estas cosas pequeñas? Esto es Chocolatina Esto es chocolate Es una marca Chocolatinas El chicle Aina lo último ¿Estos son chocolatinas? Sí Ah, perdón Esto es especial Esto es con ¿Qué es ese? Chocolatina de oro Arroz 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 inflado A ver Es que he hecho chocolate negro Pero déjame probar Está bien Pero es chocolate negro, ¿no? ¿Este qué es? De chocolate negro Ya está Es un jersey Es un chocolate muy famoso de allí ¿De allí de dónde? ¿De allí de dónde? De Estados Unidos Laffi Laffi taffi Grape Grape es uva Esto es esto Uva Este también es de uva ¿Por qué compras estas cosas? Esto también es como un dipper Este me gusta a mí Venden dos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, mañana me ha tenido Un dipper Mañana mi hermana no me ha coli Y estos son caramelos Y estos son caramelos super mega duros Para romperte una muela Ese sí que me gusta a mí Dipper de uva De uva Sabe a uva ¿Lo has enseñado? Sí Esto es como los palotes que se te han pegado Se te han pegado Es que no tiene mucho sabor Hay una brisa de fish ¿Qué asco? Estos son Suedish fish Son pescaditos De chuchi también ¿En qué momento? No me estoy durmiendo Esto sí que te van a gustar Y los chicas también ¿El qué? Los nests What is my answer? Mmm Esto también es bueno Solo que son así Venga Los nests aquí también los ven ¿Venga? Yo les he probado Es una En el del rosa Voy a tener que ir cortando Porque Nosotros ya vamos Haciendo rápido ¿Qué? Ahí va No me voy a pegar Y me cao Si, son los pescaditos Bueno, me vienen un montón de limón Uff Dale una de fresa Mira, mira Mira, mira No sé si te fresa Luego me voy a meter todo en una bolsa Te lo digo Toma Es una de fresa Para ti Fresa, esto La caloría me ha llegado de asco A ver, tú malo yo No lo hago al mismo Tiene la textura Como el verde se use Mira, mira No me gusta Ah Sabe como van los dedos ¿Sabes? Los dedos de chuche Si Bueno Yo quiero probar Los famosos risis ¿Se dice risis? Risis Risis Estos son como los huesitos Pero risis El verdadero es ese O como el KitKat No, el verdadero Este es como Un bombón Este es más grande Y este es barrita, ¿no? De momento mi favorito es esto Es que ya lo sabía Pues eso lo sabe más Sinceramente Pues a mí me ha gustado mucho Mira, es así una barrita Que venendo, ¿no? Sí Ay, pero eso también va cacahuete Claro Es peanut butter Peanut butter Ay, nada Peanut butter Tenemos gente más española que inglesa, por favor Yo la primera que no soy casi inglés Peanut butter es ¿Qué más cacahuete? Yo quiero ¿Sabes uno o bueno? Está mejor que el otro ¿Dónde está el otro? Este Mejor que esta Es que esta es muy cacahuete No, no, yo no lo pienso probar No, 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 no ¡Qué miedo! No está mal, ¿no? Yo odio el cacahuete ¿Eh? No, pero es que Esos cacahuetes hay que Machacados Sí Es que es tal cual Claro, como el huesito Que es fallecita Esto ya sabemos a qué pasa Porque todos los risis Son de quema de cacahuete Vamos a probar los Nets Que esto Lo venden aquí ¿Ves? Otra vez Peanut butter ¿Ves? ¿Ves? Esto ya hemos probado todo Esto no sé ¿Qué es? Se pone que es un chocolate Y Pero Bueno Y esto es una bebida isotónica De Esa de kiwi Ah, esto hay que hacerlo Esto es con agua, ¿no? Y con azúcar Pone ahí que le añadas un poquito Venga Vale, pon la manita No, a mí me das uno y listo Ponte tú la manita Mira que nanos ¿Me enseñaros? Son Es que no puedo Muy pequeñitos Toma, coge el Muy bien, Ayna Ostras Como prudente Que me ha dicho Lo que voy a dar aquí Que ya se lo creo uno Muy rico No nos da bien A mí estas cosas no me gustan Bueno Ahora sí Mirad Estas dos Tienen cacahuete No las vamos a abrir No Porque llevan cacahuete Y estamos de cacahuete hasta el cacahuete Exacto Son las dos de cacahuete No nos entusiasma el cacahuete Pero se comerán ¿Vale? Así que Esto le es Ah, bueno Mientras que esto Ah, más cacahuete No, eso no lo voy a probar Caramelizado No, vamos a probar Esto Los Jolly Ranchers Que esto Se parece mucho A los ¿Cómo se llaman? Los gummies ¿No? ¿No así? Ah, sí Eso, sí Los gummies De la cafetería De los colegios Sí, que los venden mucho Madre mía Mirad Esto es esto Cacahuetes caramelizados No lo voy a probar ¿Por? Porque La mamá tampoco le gustaba una cosa Y la ha probado Toma mamá Encima esto A ver A la misma Si se da mucho A la misma No lo voy a probar Parece Si, ves Son los Es esto Parece los conguitos Sí, pues no No me gustan los conguitos Esto Los Jolly Ranchers Son así Tienen como los gummies Pero estos no tienen azúcar Ese es de uva Toma ¿Ese es de uva? Pues coge otro Hay de sandía De manzana De presa Ah, no De cereza ¿Ese de qué es? Venga, uva Es que ¿Eso está duro? Pues sí Pues yo no lo pruebo Que me dejo la muela Ya tengo bastante Que me falta uno Hace poco Hace poco me quitan una muela Y ahora voy a perder otra Por el caramelo este Oye, escuchar Escuchar Que no Sí, se supone que son como los jelly beans Y esto Ay no, como son Los gummies De melón y de cherry No, es de cereza ¿Esto qué es? Sí, saben a sandía y a cereza De sandía y de cereza Porque yo ya lo he probado Mami Eso, un toblerón en andorro Parece una varita Coge un poquito Uy, ¿cuánto? Ese es de cereza El, el, sí Está muy bueno ese No es acido Sabe a cherry Están buenos los neles Pero cuando lo muertes a... Sí No hace pelos Venga, dame un chicle Es que lo pruebo A ver Espera Esto hay que ponerlo con agua Meterle azúcar y de todo Esto es un mundo Sí, dice cero calorías No se lo cree ni él Esto cuando lo vaya a hacer Ya os lo enseñaré Porque te lo vas a beber No Ah, pues entonces Ahora no lo voy a hacer Vale, esto Aquí lo que pasa es que casi todo es cacahuete Oiga Toasting roll De cacahuete, ¿no? No sé qué Toasting roll ¿Qué es eso? No sé La comida japonesa está la mejor, ¿eh? Uy, sí Buenísima la comida japonesa Y cuando la japonesa podremos pedir Patatas, bebidas Chuches Sí Sushi ¿Qué es eso? Esos son miedos con caquitas de conejo O de cabra Esto no tiene buen aspecto A ver ¿Qué? 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 ¿Eh? No, es un vídeo Mira Mira Te la voy a dar, no te dicen Mira, mira Vale Espérate, espérate 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 Venga, va Párale, páralo Vale Ha habido un inciso que a mi marido se quería hacer un café O sea, es una cucaracha Esto que... Encima lo has toquiteado un montón Toma, tú te comes este que lo has toquiteado Venga, me ha dado una dosis Esto es un asco Imagínate el Japón Shop Ay, que me pardo ¿Estás bueno? ¿Qué sabes? No, no quiero más A ver, déjamelo probar a mí Oye, no, ahora el taladro no Carolina, por favor, prométemelo No te compro el tonel ¿Qué es eso? No, 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 no Mamá, ya vele que tengo Si una mujer trabaja Es un rato, hija Mirad esto Tiene pelos Este caramelo me tengo que acercar Hola ¿Qué pinta es esta? Es muy, muy, muy ácida se supone ¿Esto qué es? Toma, esto para ti Y yo pruebo Esto lo pruebo yo Yo voy a abrir la varita mágica esta Sí, pero a mí me gusta Sí, pero a mí me gusta La chica me gusta lo ácido A mí no Uh, uh, esto es súper ácido Es como el chicle ¿Este del esquizit? Sí, me encanta Es como ese chicleo del esquizit ¿Sabes? Sí, el laboratorio es el esquizit Sí Uy, esto es blando Que me como el plástico Uy ¿Qué quiere esta chulita? ¿Hay nada de babas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Os calláis? Estadladradores ¿Esto qué es? ¿Una nube? Uh Ah, vale Es muy ácido esto Es marshmallow Es arrodón Ay, marshmallow Marshmallow Son nubes El vecino Está bueno Ahora pruebo un momento El taladro le va a media potencia Es un helicóptero Es chocolate como con chuche Sí, es como la nube esa que dices tú A mí sí Nube Marshmallow Marshmallow Más es menos Es bueno Chépale Oye Bedino Es como un bubalú Un bubalú Mira, mira Mira que pinta Ah, que bien huele A ver Uh Vale, dame una suillita Que no me inquieto ¿Tiene relleno? No, no, no Ah, ya está bueno Mmm ¿Sabe, no? Es como el boomer Y luego se hace blandito Que rico Es como el bubalú Ya lo he dicho Mmm Para mí Que luego me lo quitáis Oye Oye Mmm Es como una nube con Con golosina, ¿no? No hay nada Marshmallow Dice Los Reese's están muy bien Este es el chocolate con arroz inflado Que está muy bueno Luego los dippers Estos también Los Nirts Que son así como ácidos Estos son de un sabor Y esos de otros Watermelon Cherry O sea, sandía más fresa Y estos frambuesa y tropical ¿No? Los South Park Que son estos muñequitos ácidos Luego tenemos por aquí Todos estos Que estos son como perlitas Vienen a ser como los Eso que se come el papa Los Smin Parecido Para que os hagáis una idea ¿No? Más o menos Luego estos son cacahuetes caramelizados Que tampoco están mal Aquí están los caramelos Estos con los que te dejas una muela Que también son ácidos ¿No? No están malos Pero están muy duros Están muy duros Muy duros Muy duros Los pescaditos estos Que no sé Tienen una textura extraña La regaliz Que esta es muy artificial Plástico puro Y por último Y lo que menos nos ha gustado Bueno, estas dos No las hemos probado Pero esto es cacahuete puro Como esa de ahí Esto pues lo mismo Porque están muy duros Esto lo tenemos que probar Que ya os lo enseñaré Y este caramelo Que dice Aina Que no está mal Pero es muy 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 ácido Así que nada Esta ha sido nuestra prueba Si hacemos alguna Con Comida ¿Cómo es? Japonesa Pues os lo enseñaremos Así que Diles Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¿Tú estás enfadado Porque no has probado nada? Que son chuches Y chocolate Tú no puedes ¿Vale? ¿Vale gordi? Diles adiós 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 Adiós